una de las cosas que yo más admiro de nadie es su capacidad de vivir sin límites la verdad es de que la conocí me tiene impresionada por muchas cosas primero que nada porque es una hermosa me encanta me cae súper bien ya nos hicimos amigas y en segundo porque me sorprenden muchísimas cosas muchas como para ti nadia todo es tan fácil o por lo menos haces que así parezca fluyes por la vida haciendo tus cosas de la manera más normal posible porque sé que así es tu vida para ti pero para las personas que oímos todo lo que pasa en el mundo pues obviamente nos parece muy sorprendente que una persona que no oye como nosotros haga que las cosas funcionen con tanta facilidad entonces yo quisiera empezar esta plática preguntándote cómo fuiste construyendo esta manera de vivir la vida sin limitaciones primero que nada gracias por invitarme a esta entrevista con mucho gusto lo hago como te platiqué el otro día que yo tengo pérdida de audición en ambos oídos tengo hipoquesia bilateral profunda o sea no oigo casi nada en ambos oídos y este pues no lo voy a repetir todo pero es la clave de cómo fui creciendo es la clave la clave es tu mamá mi mamá gracias a él ya sea no me rendí aparte de mi personalidad también tiene que ver totalmente pero mi mamá este me tuvo muy joven y ha tenido dificultades pero yo siempre fui su grande amor ay perdón a mi hermano hermano si estás escuchando esto lo siento pero no no pues soy su primera hija obviamente pues toda la atención en mí y ella se esforzó mucho este vivíamos en bachíniva y nos venimos a cuauhtémoc para que yo pudiera aprender a hablar y luego ya le dijeron de una escuela mejor mejores terapias ya nos venimos a vivir aquí en chihuahua y así con una maletita dijo no nadie necesita crecer no se va a estar acá en un pueblo que no hay oportunidades no vinimos a chihuahua estuvimos en el instituto josé david y ahí tuve mis terapias y también estén las terapias son de 40 minutos y todos los menos no todos los días eran como de tres veces por semana entonces no es todos los días y ella me tiene que dar terapia ella misma las maestras de edición como y así todo el día conmigo las 24 horas ella sí es mamá 24 7 en serie desde que nos levantamos siempre vencía esta es una taza está hecho de cerámica es su material de barro y me explicaba todo es de color tal y así cada cosa entonces eso fue lo que me influyó en este siempre estuvo atenta a mí siempre nadie tú puedes olvidar el no puedo a positivo puedo yo puedo y así fui creciendo yo soy demasiado independiente mi mamá muy sobreprotectora pero como todas las mamás es muy normal pero yo mujer luego con sordera pues imagínate mucha preocupación hay mucha preocupación pero dice mi mamá que yo siempre no yo colaba con el poco vocabulario que tenía yo sola sola me monté al caballo a los tres años y quería cuidarme el mío sola y yo así chiquita chiquita y entonces muchas cosas lo opté por mí misma o sea dije yo puedo porque no claro mi mamá es el mejor ejemplo si tú tienes un buen ejemplo y con todo lo que tienes pues vas avanzando y te vas quitando esas limitaciones o sea porque los demás se pueden y yo no porque no y una vez que a este rompes un obstáculo ves que puedes quieres más y vas escalando voy por más voy por más y dije bueno la primaria va a terminar a ver qué pasa termine la primaria y luego entro a la secundaria la secundaria fueron de cuatro años es una secundaria diferente estuve la amiga de la obrera es de lunes a sábado y se fue muy pesado porque tiene una carrera técnica aparte por eso es de cuatro años o sea soy secretaria ejecutiva belingüe ahora entiendo todo y ahí salía las mejores secretarias porque me metieron a esa secundaria porque dijimos o sea mi mamá y yo hablamos y bueno en caso de que yo no pueda más me pongo a trabajar de secretaria cómo saber cómo la hacemos y este porque digo las mejores secretarias porque nos cubrían la máquina de escribir era de aquel tiempo que se te atoran los dedos los dedos sí claro sí la máquina brother todas esas y nos cubrían con una tela y escribir así sin ver el teclado y luego las libretas de taquirafía me tocó la taquirafía una libreta diaria en ambos lados de 80 páginas imagínate hasta se me hizo callo claro bueno entonces este termine la secundaria los cuatro años fue pesado si se fue pesado fue una de las etapas escolares más pesadas mucha tarea este aún y hacía muchas cosas porque también estuvo el escolta sí dije porque no es que el escolta admite los mejores promedios y yo siempre estaba en el cuadro de honor en tercer lugar nunca llegué primero por falta de oír pero eso no me limita me quedo no pues yo me esforcé hasta donde pude dije porque no entro a la escolta siempre me han gustado los símbolos patios que los soldados todo eso me encanta y dije bueno voy a entrar a la escolta entraste a la escolta y la escolta es un espacio un lugar en donde hay indicaciones así es como lo hiciste como yo a mí me encantan los retos no me gusta ser conformista y yo sabía que estar el escolta era algo difícil y yo quería demostrarme a mí misma y a los demás ese es el error que comité de demostrar a los demás no es demostrarme a mí de que yo puedo hasta donde voy a llegar hasta donde yo quiera entonces yo dije quiero estar el escolta porque yo puedo y este hice el examen pasé este hicimos concursos nos fue bien pasados no más que hubo un tiempo a el escolta déjame te explico el escolta ya ves que están las posiciones que la comandante y la bandera y lo demás no me acuerdo y yo estaba atrás que retaguardia izquierda no me acuerdo y me pusieron atrás porque pues hace me puso la maestra entonces la comandante cuando daba indicaciones volteaba y yo leía los labios a la mitad entonces pasó el rodado y así pero ella en un acto de empatía de solidaridad de hacer equipo contigo si todas o sea el equipo todas me apoyaban en eso se tuve muy lindas compañeras amigas todavía me recuerdo este fueron muy empáticas conmigo incluso la maestra de ecuación física no más que voy a decir en esa escuela es religiosa la directora es una monjita entonces como que a la monjita no le pareció que yo estuviera ahí se puso nerviosa porque empezamos a hacer presentaciones en eventos importantes de gobierno de muchas cosas y yo hablo con la maestra para que me sacara el escolta porque tenía miedo que yo me equivocara por no ir por si hay algún ruido yo no pudiera percatar si era algún paso mal y hacer el ridículo según ella pero yo jamás hice el ridículo jamás y la maestra pues es su jefa que me habla conmigo oye sabes que no me sacaron me pusieron de suplente yo pues me puse triste porque pues yo estaba decidida de que yo puedo y que alguien me quita eso que no fue por ti no fue por mí y esto le conté a mi mamá y mi mamá ah sí como buena mamá claro habló con la directora pero la directora le dijo mil cosas total que no pudo convencerla pero para esto como yo estaba en el Instituto José David en el Instituto José David hay una parte que se llama consejo que son empresarios chihuahuenses que hacen donaciones al instituto y muchos de ellos hacían donaciones a la secundaria wow pues de alguna manera se enteraron y hablaron con la directora yo creo le dijeron no va a haber mochila pues porque poco a poco me fueron dejando porque una de las integrantes se le hizo una hernia a tu la tuvieron que operar y como yo era la suplente me tenía que suplir y le demostré lo cual equivocaba estar sí y como le demostré había un concurso muy importante que los jueces eran soldados eran sargentos así de alto nivel y pues ya hicimos la rutina y muy bien y si hace la rutina y al final te hacen unas preguntas y nos cuestionaron unas preguntas preparadas para que vayas preparando pues ya dije no me van a preguntar a mí y dije no 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 creo y nada te preguntaron me decimos la rutina y ya y la hora de las preguntas me dicen retaguarda izquierdo y yo así no 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 porque me preguntan a mí y yo pensando así y luego no le entendía nada porque tenía la voz demasiado grave demasiado yo los sonidos graves mataba mucho para oír y luego tenía bigotes imagínate yo leo los labios en la voz grave y luego con bigotes ay no fue muy difícil y yo así gritándole no escucha señor así y yo le grité o sea que en voz de soldado como ellos hablan y dice mi mamá que soy yo en todo el gimnasio y este y el juez no me acuerdo si era sargento o coromel no sé pero éramos hablando como que caray y me volvió a hacer la pregunta y no la entendí ya la tercera me cambió la pregunta pero yo ya sabía la respuesta y le contesté muy bien y ya pasamos la siguiente ronda gracias a mí porque la rutina si nos equivocamos nada más porque contesté esa pregunta pasamos la ronda ya hicimos la rutina de nuevo y nos dicen tenemos ciertos puntos pero van a pelear por el tercer lugar con otro equipo y dije no pues ya no me van a volver a preguntar me hicimos la rutina así y que te tocó la pregunta y ya cuando tocan las preguntas era otro juez retaguarda izquierda pero él sí le entendí porque él me conocía entonces sí ya me hizo una pregunta contesté muy bien por supuesto porque yo estudié soy una ñoña en su misma tó y le demostré que sí puedo, que sí, y ya, y ganamos el tercer lugar, y al final el juez habla con mi maestra de educación física y le dice, ustedes superaron por mucho hubieran ganado el primer lugar, pero por reglas nada más, estaban peleando por el tercer lugar, nada más por la respuesta de nadie, fue lo que superó y algo así, y también la rutina fue excelente, o sea, superamos muchos puntos aparte, y la maestra le pregunté, ¿y por qué le preguntaste a nadie? Ah, porque nadie es el punto débil del equipo, para ver si funciona, yo me sentí, ay, o sea, la gente siempre, o sea, acepté que soy el punto débil, pues sí, pero yo no me lo creo que sea el punto débil, no, porque si los demás lo ven así, pues es su problema, no para mí, entonces eso es vivir sin límites, para decir, ah, para ellos soy un punto débil, débil, pero para mí no, yo voy a demostrar que no, yo me demuestro a mí misma, que si puedo, avanzo, y miro, ganamos, y la monjita, dice, ma, que hasta rezaba en el rosario, va, díganme esto que estás en el cielo, y así, no, no, fue así como de película, y pues vio que estaba muy equivocada, y ya, esa, esa fue una de las primeras veces que realmente dijiste, oye, eso es lo que piensan ustedes, pero yo no pienso así de mí, así es, ya después te tocó vivir muchísimas más experiencias, Nadia, yo, 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 yo que ya tuve la oportunidad de platicar contigo, sé, por ejemplo, que no te quedaste en esa carrera técnica, que te fuiste después a la preparatoria, y luego a la universidad, siendo también un súper reto, porque ya de por sí es un reto estudiar en la universidad, tú te enfrentaste todavía a muchas más cosas, y no paramos ahí, todavía decidiste hacer un posgrado, en otro país. Pues ya la universidad, estudié química, la terminé, como todo, si sufrimos, que sufrimos, que no sufrimos, ya eso es cada quien, tuve mis días malos, mis días buenos, o sea, de todo. Termino la carrera, entro a trabajar en el laboratorio, me fue bien, no más duré un año, porque no me gustó, este, que eso no era para mí, el área de salud no era para mí, y dije, bueno, entonces, si esto no es para mí, yo ya había puesto un objetivo desde antes de entrar a ese trabajo de un laboratorio, y dije, si esto no es para mí, voy a entrar a la maestría, entonces, y ya vi que no es para mí, y yo ya tenía ese objetivo muy claro, entré a la maestría, hice el examen, me fue muy bien, todo, y en la maestría tuve la oportunidad de ir a Brasil, como te platicé, ¡Wow! y este, yo siempre tuve un sueño de estudiar fuera del país, yo quería ir a España, porque dije, ahí se habla español, es mucho más fácil para mí, pero resulta que en mi tesis había un convenio con Brasil, y mi directora de tesis me dice, oye, Nadia, una pregunta, ya firmamos lo de la tesis, me dan la información, todo, una pregunta, ¿estás dispuesta a viajar? yo, por supuesto, clara que sí, y luego, y yo, ¿a dónde voy a ir? y yo así, muy segura, ¿a dónde voy a ir? y a Brasil, y yo, maravilloso, no sé portugués, pero ya veré cómo, y duré como medio semestre para prepararme, para irme, eso fue muy rápido, mis directoras de tesis de Brasil, hablaban perfecto el español, me dijeron, no te preocupes, es parecido, yo, a mí no, pues sí, pues me compré un diccionario, y así, y ya, este, llegué ahí, ahí duré un semestre, yo y otra compañera, me adapté muy rápido, porque yo dije, yo tengo la capacidad de adaptarme muy rápido, a este, como te digo, yo soy muy objetiva, o sea, yo pongo objetivos, y las cumplo, esa es otra clave de vivir sin límites, tener bien claro los objetivos, que hay que cumplirlos, y si no, pues haces otro objetivo, y ya. Tan fácil como eso. Así de fácil, así de simple, sí, claro que es difícil, hay ciertas cosas, pero, ustedes, tú has visto muchos temas de que nuestra mente es muy poderosa, sí, como hablaste el otro día, de hacer amigo del dinero, que la energía, y todas esas cosas, también vivir sin límites, tiene que ver mucho con la energía, si lo deseas, este, se manifiesta, se manifiesta, exacto, yo el otro día vi, de una chica, no me acuerdo dónde, pero dijo que los sueños no se cumplen, se realizan, porque tú lo trabajas, no se cumplen solos, mágicamente, no, tú lo tienes que trabajar, entonces, yo lo tengo que trabajar, lo de Brasil, sí, fue una oportunidad, yo lo busqué, busqué la tesis, se presentó la oportunidad, eso sí, no a cualquiera se le presenta, pero hay que buscarlas, sí, o sea, hay que buscarlas hasta encontrarlas, entonces, pues, yo tuve la oportunidad, que no cualquiera tiene la oportunidad de ir a Brasil, sí, sí, es más fácil de ir a Europa, pero a mí, pues, se me presentó allá, y pues, otra cultura, otro idioma, pero lo padre es que de la cultura latina, aquí en México, allá, somos muy alegres, eso sí, son muy parecidos, allá, mucho más alegres, y muy... Mucha fiesta, mucha fiesta, aquí también son muy fiesteros, mucho, y estuvo padrísimo, disfruté mucho, aprendí mucho, o sea, aproveché todo, eso, esa es otra de las cosas de vivir sin límites, aprovechar todo, aprendí mucho, nominé el portugués, más o menos, pero ya hablaba fluido a los dos, tres meses, portugués, sí, ya podía hablar, ¿y te acuerdas? Ahorita, no, claro que no, porque me falta... Porque yo quería que me dijeras una palabra en portugués, pero bueno... Un poquito, sí, sí, así, vos se fala portugués, cosas así, me acuerdo mucho... Algunas frasecitas, sí, ajá, y es muy tolegal, es, qué padre, hasta se me pegó el aceitito, pero, sí, yo ahorita ya no tengo tanto en el acento brasileño, bueno, no sé, yo no me he oído, me han dicho que ni acentos de muchas personas... Pero, ajá, diferente, definitivamente sí es, sí, sí puedes pasar como extranjera. Bueno... Actitud y todo extranjera. Y, pues, salí de allí, este, terminé la tesis antes de lo previsto, porque ese es otro objetivo que puse. Dije, conocí la facultad y que tenían todo, y aproveché la oportunidad, ahí va de nuevo la oportunidad, de los equipos, los materiales que aquí no había, lo aproveché. Le dije a mi directora, oiga, ¿puedo terminar todos los objetivos de la tesis? Porque la tesis te pone en objetivos de uno, dos, tres, que se cumpla la hipótesis, todo eso. Entonces, dice, claro que sí, adelante, perfecto, la aproveché, la terminé, llegué aquí nomás a tomar una clase y a escribir la tesis, y ya. Normalmente, la maestría en la facultad de químicas es más tardada porque se batalla mucho en conseguir reactivos, las investigaciones se pueden alargar y muchas cosas. Sí, son maestrías muy diferentes que las de administración, eso son más metódicas, pero esto es más, este, práctico, más de investigación, más de chaleco y todo eso. Yo logré todo allá, nomás vine aquí a tomar la materia que me faltaba y a escribir y salí de la maestría en dos años. Esa es otra de las cosas, de que hay que ser constante, esa es otra clave, ser constante. Tienes un objetivo, hay que hacerlo, ser constante, cumplirlo, realizarlo y ya. Entonces, así como lo ves, muy fácil, pues sí, así de fácil, nomás que hay que trabajar mucho. Totalmente. En todo esto que has hecho, Nadia, durante, pues, digo, ya has vivido, de verdad, has enfrentado retos. Irte a otro país no es cosa sencilla. Estudiar una maestría, hacer tu posgrado no es cosa sencilla. ¿En ninguno de estos momentos te ha dado miedo? ¿Cuándo has tenido miedo? Porque pareces una persona que no tiene miedo. Claro que sí, créeme, que todos los días tengo miedo, pero si no tuviéramos miedo, ¿cómo enfrentaríamos? No tendríamos ese sabor de satisfacción de que, ah, lo logré. El miedo que a veces, bueno, casi siempre, es miedo al fracaso, el miedo al rechazo, de que no me acepten, de que yo tengo sordera. Ese es uno de los mayores miedos. Pero yo todos los días me programo, sí, tengo miedo, pero si tal persona no me quiere, pues voy con otra hasta que me quiera, hasta que me acepte. ¿Por qué me voy a enfrascar? O sea, me voy a clavar en esa persona, pues no, o en ese trabajo. Hay que buscar. Sí, créeme que sí, tengo miedo, claro, que a veces me deprimo de que, ah, ¿por qué? Pero pues es normal. Ya al día siguiente me limpio y ahora sí. O sea, hay días buenos, hay días malos. Como todos. Sí, como todos, no creas que mi vida es pintada de rosa maravillosamente, hermosa. ¿Tienes una fórmula para eso? O sea, algo que te digas, algo que sí entiendo esta parte donde dices me programo. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es tu rutina, por ejemplo, del día para decir, oye, a pesar de lo que sea, yo voy a salir adelante? Bueno, mira, yo siempre he sido muy deportista. Antes siempre estaba nadando, estaba en natación, iba a nadar todos los días. Hacer deporte ayuda mucho. Te acanaliza la energía, te relaja, o sea, pues para, ya del miedo al fracaso, del miedo al rechazo, y luego, o a veces que te deprimes, que te falta, cuando te deprimes, que te falta serotonina, que es una droga de la felicidad. No me voy a meter tanto rollo de química, porque si no, me emocionas. Te emocionas y nos platicas todo eso. Entonces, ¿qué necesitamos para estar felices? Serotonina, dopamina, no, la dopamina es más el amor, eso es otra cosa. Que también no nos hace mal, ¿eh? Claro, claro, pero la serotonina es la principal de otras drogas, pero, este, ¿qué hay que hacer? Hacer ejercicio, si no te gusta hacer ejercicio, ok, puedes leer, puedes pintar, puedes caminar, puedes comer, sin exagerar, perdón. Claro. Sí, o sea, puedes hacer algo que te guste hacer, mi rutina diaria, este, yo corro, no todos los días, a veces, yo corro cinco kilómetros, y el fin de semana hago fondo. Los domingos, hago fondo, voy empezando, que seis kilómetros, luego siete, luego ocho, luego nueve, luego diez, luego de diez, doce, quince, y así. Sí, yo he corrido mucho, entonces, ay no, me falta el maratón, es mentira, es decir, me falta el maratón. ¿Está dentro de tus metas? Sí, sí, está dentro de mis metas, nomás que no se ha dado, pues es que empezó la pandemia, que esto, pues no, no, y luego se me rompieron los tenis, y no traía dinero para los tenis, dije, bueno, ¿qué hago? Pues mientras correr cinco kilómetros, hasta veinte, nomás. Pero pues no pasa nada, si así no me inscribo, ¿qué puede pasar? ¿Quién me exige? Nadie. Nadie, más que tú. No pasa nada, que si tengo más años, ¿mí? Ya, ah, este, yo no pienso, este, ay, tengo cuarenta años, me veo vieja, no, no, yo, yo me siento joven. Porque estás, estás. Aunque tenga mis arruguitas, pero este, yo me siento joven, también eso es muy importante, sentirte joven, no pensar en la edad, o sea, tú puedes, así, porque no, o sea, si yo puedo correr, mucha gente me ha dicho, ay, te vas a romper las piernas. A lastimar, quebrar, romper. Ahí dice la grosería, pero no lo voy a decir, pero te vas a lastimar las rodillas, te vas a acabar los pies, pero pues ese es mi problema, yo ya sabré, yo me siento a gusto corriendo, también hago bici, a veces, los domingos, en bici de ruta, me gusta mucho, me relaja, no pienso en los problemas, no pienso en no caerme. Ahí voy a una buena velocidad, que el viento me corre, la cara, es, digo, completar, ah, por ejemplo, yo quiero correr, este, en, en bici de cuarenta kilómetros, ah, pues me programo cuarenta kilómetros, lo cumplo y me tarde tanto, perfecto y ya, o sea, los objetivos es lo primordial, o sea, lo principal, el neuroobjetivo lo cumples y lo realizas y ya te sientes satisfecho. Satisfecho, ajá. Y me decías, ¿cuál es la fórmula? Haces ejercicio, esa es una, es la fórmula, ajá. ¿Cómo le haces para salir de, de este miedo, de esta tristeza? ¿Cómo, sí? O sea, ¿cómo tienes una, si tienes una fórmula? Es, yo, te voy a ser sincera, yo sufro de ansiedad y depresión, este, tuvo una época que tomaba pastillas, pero ya, ya no tomo, entonces, ¿cómo le hago ahora? O sea, ya me siento bien, ya no me ha dado ataques de ansiedad nada más este año, una vez, pero fue una secuela del COVID, entonces el culpable es el COVID. Es el COVID. Dije, ¿por qué? Este, pero correr a mí me funciona, hay gente que no le funciona, le funciona con tomar pastillas, lo cual es, está bien. Sí, sí, eso es correcto, pero ¿qué le funciona? Pintar también, pintar, leer, hacer comida, hacer algo que te guste, algo que saque de tu rutina. Esa es la fórmula, yo creo que cada quien debe plantear su propia fórmula, no la tiene que copiar, igual a mí, o sea, yo no se la copio a nadie, es lo que uno se siente a gusto, o sea, yo busqué qué puedo hacer para sentirme mejor. Esto. ¿Te dices algo a ti misma? O sea, ¿te dices, te mentalizas de alguna manera, te repites algo en tu cabeza para bien? Por ejemplo, no sé, yo puedo con esto, yo, este, soy poderosa, soy fuerte. No. No. La verdad, como que me acostumbro, antes sí, sí me hablaban mucho de esto, pero como que ya no, o sea, como que me programo, ya está. Ya estás programada, sí. Ya, o sea, ya, como que el cuerpo lo hace ya automático, ya voy a correr, sí, pero si hay días que digo, ay, me siento ansiosa, ¿qué me falta? Corre, ahí voy, ahí voy yo corriendo, y así, o este, también, a veces llego enojada, y armo un arreglo, y me gusta mucho hacer los arreglos, que de eso trabajo, hacer arreglos también relaja muchísimo, a mí me ha ayudado mucho, por eso es otra de las cosas que puse en este negocio, sí, este, armar arreglos florales, es lo mejor que me ha pasado, para mí, sí. ¿Cómo es emprender con, con sordera? ¿Qué, qué, qué dificultades has tenido? O tal vez no ha habido ninguna dificultad, como tal, diferente a un emprendedor normal. La verdad, no sé, siento que él, como que la sordera no, no ha... No te ha limitado tampoco. No me ha limitado, nomás las, el cubrebocas, las llamadas, pero ya puedo conseguir una persona que, ahorita, llevo tres años, fue de conocer mi marca, que conociera mis diseños, y hasta todos los clientes me escriben, porque en la tarjeta pongo solo mensajes, y si me llaman, yo les respondo, solo mensajes, ¿qué necesito? Ah, quiero un arreglo, además, ¿para qué llamas? Si quieren un arreglo, ¿cómo van a ver el arreglo? Exacto. Ahí está, entonces, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Entonces, yo creo que no me ha limitado tanto de la sordera, nada más. Lo único que se me ha limitado cuando, a veces, que llevo arreglos e infraccionamientos, el interfón, ay, ese sufro, que a veces el guardia no quiere salir, o por las políticas, y no que tienes que llamarle, ahí sí es un reto, pero tampoco me hace llorar, no. O sea, de alguna manera, logro, paso, y le digo al cliente, yo le digo, no, oigo, ah, no te preocupes, yo le llamo, y ya, me abre. Entonces, de ese lado, no le veo tanta limitación. La limitante aquí, de poner un negocio, yo creo que es para todos, es mantenerlo, tener dinero, vender. O los retos. O otra cosa. Los retos, los retos que implica el querer emprender, y justo eso, ¿no? No, sostener tu negocio, y hacerlo crecer. Porque llega la etapa en la que lo sostienes, y luego, ok, siguiente paso. Porque no estás todo el tiempo ahí, estás buscando crecer. Así es. Entonces, ha sido igual para ti. Eso me da muchísimo gusto, Nadia, de verdad. Porque, ¿por qué te preguntaba esto y tan específico? Porque luego, muchas personas se ponen justo, limitaciones, se les hace tan complicado. Pues claro que es complicado poner un negocio, claro que es complicado tratar de afrontar un reto. Sin embargo, personas que tenemos todo por delante, y todas las herramientas, por así decirlo, un cuerpo sano, todos tus sentidos, todas las cosas para lograrlo, y que todavía te digas que no. Eso te iba a comentar, de que sí me ha tocado ver personas que digo, tienes todo. Hay personas que son buenísimas para convencer que tienen labia, que pueden lograr lo que sea, tienen eso. Y yo así, y luego, aprovechalo. Hay personas que no tenemos esa habilidad de labia, de convencer, de... ¿Por qué no ellos? Es porque se quedan conformistas. O sea, la palabra conformismo no me gusta, ¿sí? Porque es para mí allí, es una burbujita. O sea, salte, o hazla grande, o rompela. Y diré, es que a mí me encantan los retos, me gusta ver, a ver qué pasa. Y yo sé que puedo fracasar, a lo mejor no fracaso, pero pues, si no lo intentamos, ¿cómo vamos a saber qué va a pasar? Es cierto. ¿Qué le dirías a todas, retomando esto final, qué le dirías a todas aquellas personas que a todo le ponen pero, o que se les hace tan complicado todo, que si tuvieras la oportunidad, bueno, en este momento tenemos la oportunidad, porque tenemos un micrófono y esta plataforma en donde realmente nos escuchan muchas personas y nos ven tan bien. ¿Qué le dirías a todos ellos para ir más allá y vivir realmente sin limitaciones? Primero, quiero contarles un pequeño resumen para que vean que pueden, sí. Todo lo que les platiqué fue un pequeño resumen de mi vida, ¿verdad? Pero hay algo que me faltó, que mencioné que me gusta mucho el deporte, me encanta lo extremo, sí. He nadado y he corrido en bici y también he estado en un triatlón del medio Ironman, que es media distancia, el 70.3 millas. Son 1.900 metros de natación y luego 80, 90 kilómetros de bici de ruta, 80 o 90, no me acuerdo, y 21 kilómetros corriendo. Yo lo hice, me puse un objetivo, quiero lograr eso, es algo muy difícil, no es fácil. Sí, es completamente retador. Yo lo hice para mí, quise demostrarme hasta dónde puedo llegar y di que puedo llegar hasta donde yo quiera. Los límites los pones tú mismo, entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que poner límites, no. He hecho una que se llama La Ruta del Maíz, que fue la primera edición de Rubio, uno de los mejores paisajes. Yo llegué casi al último, pero no me importa porque lo disfruté. Tú ibas viendo, disfrutando. Ajá, disfruté. Llegué casi al último porque tuve varios problemas, me caí, se me hundió la bici en un charco de lobo, que me tuvieron que sacar dos personas, y ellos me decían, oye, es que eres casi la última, bueno, eres la última, ya llevas 30 kilómetros, te faltan otros 30, ¿crees que puedas? A ver, a ver, a ver, a mí me ofende, me ofende que me digan, ¿crees que puedas? Claro que puedo, nadie me tiene que cuestionar, eso es un error de los staffs, que digan, tú puedes, no, en vez de decir, vamos, vamos, tú puedes, no, no, que te limiten, hasta aquí llegas, no. Dije, no, yo voy a seguir, hay un dolor insoportable en la espalda, se me cae la bici, no sé, me pasó muchas cosas, pero dije, no, no me voy a rendir, porque, pues, ¿quién soy yo para rendir? No, 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 o sea, ahí está la clave, no rendirte, terminé la carrera, rebasé, creo que 5 o 10 personas, no fui la última. No fuiste la última, no fuiste la última. Aunque, en la carrera, ya todo el mundo andaba recogiendo, este, las lonas, no importa, pero yo llegué. Cumplí mi meta, cumplí con mi objetivo, porque nunca me rendí. Entonces, ¿por qué les cuento esto? O sea, todas estas carreras yo me inscribí para demostrarme a mí misma, de que, hasta dónde voy a llegar, hice algo tan difícil, pues, ¿qué voy a, qué puedo hacer? Pues, voy por más, tal vez puedo hacer un Ironman completo, que es el doble de lo que dije. Este, puedo ir a, sí, estoy loco, muy loco, pero así soy yo, o sea, a mí me gusta lo extremo, hay gente que no, y lo respeto, pero, este, pues, ¿tú qué haces ahí sentada teniendo todo? O sea, haz algo. Haz algo, exacto. Si te quieres sentir plena, este, escribe tus metas, tu objetivo, si no te gusta tu trabajo, o sea, salte de ahí, busca algo más, así de simple, o sea, estás a gusto ahí, pero no te quejes, ¿sí? Ah, que el jefe, ah, no sé, así no te gusta, pues, busca la manera de equilibrar tu vida. Cada vez que platico contigo me enseñas una cosa nueva, y por eso fue el objetivo de este podcast, el poderle decir a la gente, porque tú me enseñaste en esa ocasión, justo esa primera platica, me acuerdo perfecto que me estaba quejando, antes de entrevistarte, me había quejado de una situación, antes de entrevistarte, me había quejado de también durante el día, de que, este, no había cumplido con mi meta del ejercicio, o sea, cosas bien sencillas, y cuando te escuché dije, no puedo creerlo, o sea, no puedo creer que yo misma me esté poniendo estas limitaciones cuando tengo todo para hacerlo. Por eso quise invitarte para que, así como yo, muchas personas más puedan aprender de ti, por la inspiración, pero sobre todo por esas palabras tan fuertes que dices, y no en un sentido de que sean, este, altas de tono de voz, sino, tienen mucha fuerza, Nadia, porque le estás diciendo a la gente realmente, oye, no hay pretexto. No hay, no hay, no hay, y tú eres un ejemplo de que no hay pretexto, en todos los sentidos, porque lo que te propones, lo consigues, y vas por todo ello. Así es, o sea, no, sí tiene que ver mucho mi sorda, pero yo a veces, pues no. ¿Y tu personalidad? Entonces, yo digo que esto es para todos, tengas discapacidad o no tengas, es para todos. O sea, todos pueden salir adelante cuando quieres. O sea, tienes que cumplirlo con tu objetivo, nunca rendirte, esa es la clave, nunca rendirte. Y levántate, no estés ahí, sentada, ahí, llorando, no sé, sí, sí, totalmente. Sí, de verdad, y no sabes cómo te agradezco, como siempre, Nadia, que podamos platicar, ahora a través de Tu Lugar Podcast, y pues invitada siempre. La verdad es que esto que nos dijo Nadia es un resumen, ¿eh? Su vida tiene muchísimas cosas, muchas anécdotas, mucho aprendizaje. Ojalá te pueda invitar en otra ocasión para que sigamos platicando de esto y mucho más, porque otro tema que es muy interesante y que me gustaría compartir contigo en otra ocasión es sobre tu emprendimiento, cómo demuestras tu pasión y tu amor hacia estos detalles que haces a través de los arreglos florales, que son únicos, diferentes, para muestra un botón. Aquí Nadia nos trajo algunas de las muestras de lo poquito, no, poquito y lo mucho que hace, porque cada vez que la veo también me sorprende con algo súper diferente. Entonces, tener la oportunidad también de platicar esto, de tu emprendimiento, de cómo le has hecho, de cuáles han sido los retos, las cosas buenas, también las cosas no tan buenas de ser emprendedor. Un último consejo antes de que se me olvide, me preguntaste que si todos los días pienso me programo, que te dije que no, pero voy a dar un consejo que puede servir a todos, para los que no se programan automático, hay mucha gente que son como yo, que no necesitan escribir, pero sí de vez en cuando tener, mi esposo, yo más bien, mi esposo tiene unos cuadros, recorta imágenes de todas las cosas que quieres hacer en un año, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, te voy a decir un ejemplo, yo hice un cuadro donde quería correr el chupacabras, correr un Iron Man, poner una floriría, este, viajar, no me acuerdo, es un collage, de imágenes de fotos, entonces lo pones en tu cuarto y ves todos los días, porque hay que verlo para que no se te olvide, yo tengo buena memoria, pero hay gente que no, que es despistada, entonces, ¿qué te puede ayudar a hacer ese cuadro, poner imágenes, todo lo que tú quieres lograr? Si quieres mucho dinero, pues hay que trabajar mucho, ¿sí? Pensar en eso, y eso es otro tema, y así, o sea, yo hice mi collage, y no lo vi a todos los días, pero me acordaba lo que puse, y cumplí con todo lo que estaba en el cuadro, y es tan satisfactorio, cuando se acabe ese cuadro, tengo que poner otro cuadro, otras metas, entonces, ese es otro consejo muy bueno para cumplir todo y vivir sin límites, o sea, las limitaciones no existen, te las pones tú mismo. Muy bien, me quedo con ese consejo, lo voy a empezar a aplicar. Muchísimas gracias, Nadia, muchas gracias por estar en este espacio, y pues esperamos tenerte en otra próxima ocasión. Gracias a ti, Nayeli. Y pues a ustedes, nos escuchamos en la próxima, muchas gracias.